Música Esta melodía de mi pie, me la inspiro tu querer. El hombre que estuve alejado, yo ansiaba locamente regresar pronto a un amor. Que terrible fue estar sin ti, sin tenerte cerca te vi. Sin poder mirar tus lentos ojos ni hablar, ni sentir tus caricias, fue horrible mi sufrir. Por eso no quiero alejarme, pues sufro mucho por ausencia. Por eso no quiero dejarte, no soy feliz sin tu presencia. Sin ti en mi cielo ya nada más doy. Necesita mi corazón, es para Dios mi desolado. Y cuando yo a tu lado estoy, no hay más tristeza, no hay más dolor. Todo lo olvido con tu amor. Y cuando yo a tu lado estoy, no hay más dolor. Y cuando yo a tu lado estoy, no hay más dolor. Y cuando yo a tu lado estoy, me la inspiro tu querer. Esta melodía de mi pie, me la inspiró tu querer. Deja de estar en el mar Yo antes de volverte a regresar Pronto a tu rato Qué terrible no estar sin ti Sin tenerte desde el tan de mí Sin poder mirar tus lindos ojos y hablar Y sentir tus caricias fue horrible mi sufrir Por eso no quiero alejarme Pues sufro mucho con tu ausencia Por eso no quiero dejarte No soy feliz sin tu presencia No soy feliz sin ti Sin ti mi cielo ya nada soy Necesita mi corazón Está tan triste y desolado Y cuando yo a tu lado estoy Hay más tristeza no hay más dolor Todo lo olvido con tu amor No soy feliz sin ti No soy feliz sin ti